Andra, presenta un libro, bueno, cuéntenos un poco de qué se trata y qué significa la presentación acá en Misiones. Bueno, una alegría en primer lugar. Gracias, gracias por esperar. El vuelo se retrasó un poquito, pero acá estamos. Y con mucha expectativa, hoy vengo a presentar uno de mis últimos libros. Sé que puedo más, porque entiendo que todos nosotros, todos los argentinos, podemos mucho más, que está en nosotros en querer poder alcanzar nuestros sueños. Hablo mucho de los sueños en el libro, hablo mucho de esas capacidades que todos tenemos y que a veces no nos atrevemos a soltar y que son capacidades a veces escondidas, pero que si pudiéramos buscar un poquito dentro nuestro, y eso es lo que quiere lograr el libro, que podamos buscar dentro nuestro aquellos sueños, aquellas capacidades, aquellas metas que todavía no hemos alcanzado, pensando que, bueno, lo que tenemos hasta el presente está bien y, bueno, nos acomodamos, porque todos solemos acomodarnos a las cosas que nos pasan. Y dejamos a veces de explorar un poquito algunas de esas herramientas internas que nos sirven para nuestro presente y para nuestro futuro. Y para resolver situaciones que tal vez siempre las resolvimos de la misma manera, sin darnos cuenta que teníamos otras herramientas. Es como tener en nuestra casa, supongamos, un martillo y querer solucionar todos los problemas de la casa con un martillo. Vamos a necesitar otras cosas. Bueno, a veces nos pasa eso. Queremos solucionar todos los problemas de nuestra vida, de las circunstancias, con una o dos herramientas que hemos aprendido en la vida, sin darnos cuenta que dentro nuestro tenemos muchísimas herramientas, una cajita de herramientas preparada para usar. Tenemos que aprender a conocer esas capacidades. De eso se trata, sé que puedo más. Bien, este es el año de la igualdad entre el hombre y la mujer en Misiones y en ese contexto se la invitó. ¿Qué reflexión le trae esto? Bueno, que me parece un año maravilloso y un reconocimiento maravilloso. Yo soy una convencida, creo, lo creo desde el fondo de mi corazón, que Dios nos creó iguales, varones y mujeres. Y a veces es difícil entender por qué a lo largo de la historia se hizo una diferencia, por qué a lo largo de la historia las mujeres quedaron en un lugar relegado, a los hombres se los puso en el lugar de los no afectos por ahí, ¿no? Entonces, entender que Dios nos creó a los varones y a las mujeres iguales, más allá de que cada uno pueda elegir cómo quiere vivir y cómo lo va a hacer, pero sí que nos creó iguales. Y el volver a recuperar eso me parece un logro maravilloso. Bueno, en este tiempo donde se reivindican los derechos de la mujer, la igualdad, y donde muchas luchas se visibilizaron, digamos. Y en nuestra provincia hay una ley de educación emocional, que apunta a esto también, ¿no? A empezar a cultivar las herramientas en los más chicos. Estas dos cuestiones, ¿cómo se presenta hoy? Teniendo en cuenta que siempre trabajó desde una visión de género y tratando de mejorar o aportar herramientas para vivir mejor, ¿no? Bueno, que logro tener educación emocional en las escuelas. Es algo que se está necesitando porque hoy vivimos como todos apurados, ¿no? Un poquito voy a hablar de eso, de la ansiedad. Vivimos como todos apurados, como enemigos, y poder desde chiquititos enseñarle a los chicos que hay un aspecto emocional que hay que regar todos los días, que hay que cuidarlo. Es un aspecto que no se puede dejar de lado. A veces creemos que uno emocionalmente como que se maneja solo, ¿no? Bueno, naciste y ahora te tenés que arreglar con tus emociones y fíjate cómo haces. Y no es así. Las emociones también se educan. Hay que aprender a educarlas. Hay que aprender a orientarlas. Hay que saber guiarlas para que sean bien usadas. Porque las emociones no tienen que lastimar. Las emociones tienen que bendecir a los demás y a mi propia vida. Cuando una persona está herida, cuando una persona está dañada, esa persona tiene que volver a educar la emoción. Porque si no, la persona dañada va a ir por la vida transitando, dañando a los demás. Sin saber que puede sanar su emoción para no herirse más a sí mismo ni herir a nadie más. Así que me parece excelente esa propuesta.